Oye, Ellis, ¿estás listo para ver a esa chica hoy otra vez? Mano, no lo sé, ¿tú qué piensas? ¿Con gorra o sin ella? Cariño, solo sé tú mismo, Ellis No la escuches, tienes cinco minutos para hacer esto, Ellis ¿Les matar o morir, hermano? Nick, no necesito esta prisión, mano ¡Ey! ¡Lo lograron! ¡Huevos! Ya nos volvimos buenos matando estas cosas ¿A dónde van, gente? A Nueva Orleans, ¿quieren acompañarnos? No, mejor no, ya estamos hartos de los militares Tonske, mi reina, ¿cómo bajamos el puente? Bajen por ese elevador, activen el generador y nosotros nos encargamos del resto ¡Ellix! ¡Concéntrate en los pitones, no en la chica! ¡Oh, shit! ¡Оtad! No puedo creer que�� Magic serie de este trabajo Pero creo que los necesitamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Buen disparo, Luis! ¡Eva a Dios! ¡Lo recordaremos! ¡Tá rápido! ¡Lo contendremos! ¡Obre todo! ¡Juévala! ¡Hasta pronto! ¡Vaya al coche, Jimmy Giggs Jr.! ¡Vaya al coche, Jimmy Giggs Jr.! ¡Tenemos que correr! ¡Rápido! ¡Vamos al auto! ¡Písale, Elise! ¡Vamos! 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 ¡No, vamos! Gracias por ver el video.